Como en el resto del mundo, no ha habido un solo sector de la sociedad cubana que haya escapado al negativo impacto de la COVID-19 desde que el SARS-CoV-2 llegara a la mayor de las Antillas en marzo del pasado año. A los graves daños a la salud humana se suman otros efectos, no menos nocivos, provocados por el aislamiento y la paralización de actividades importantes para el normal desenvolvimiento de la vida. Entre los grupos poblacionales más afectados están los niños, adolescentes y jóvenes. La necesaria suspensión del curso escolar en su forma presencial y su continuación mediante teleclases sin la supervisión directa del maestro han generado gran preocupación e incertidumbre en la familia cubana. ¿Cómo propiciar el desarrollo sano e integral de la personalidad de los educandos en las condiciones de confinamiento impuestas por la pandemia y garantizar el normal retorno a las clases? Es este el desafío que hoy enfrenta la comunidad educativa nacional y al que la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de conjunto con autoridades del sector en La Habana buscan respuestas a través de un grupo de acciones de asesoría, apoyo y preparación de directivos, docentes, estudiantes y sus familias desplegadas en y desde la escuela. El objetivo de todo este trabajo ha sido preparar al docente de los diferentes niveles educativos con aquellas herramientas psicopedagógicas que son necesarias para atender las consecuencias del confinamiento físico en sus educandos y por tanto potenciar la acción educativa de las familias y su colaboración con las instituciones educativas. Consejos populares de San Miguel del Padrón, Centro Habana, 10 de Octubre y Marianao, municipios capitalinos con una alta incidencia de transmisión de la COVID-19 fueron el escenario escogido para implementar estas acciones que pretenden atenuar los impactos de la epidemia y adecuar métodos a las características de cada comunidad. Se trabaja primero con las estructuras provinciales y las estructuras municipales, ahí se decide en un grupo de problemáticas y acciones a partir del diagnóstico que ellas tenían por supuesto de sus localidades y centros y se realiza entonces la integración de un equipo de trabajo en cada lugar que va a los centros y a partir de allí los centros levantan las problemáticas también a partir de su diagnóstico y entonces se comienza a decidir acciones y a trabajar de manera conjunta. Esto de una manera muy dinámica porque estamos trabajando aproximadamente una vez por semana en cada centro para cumplir también con las medidas sanitarias que ha sido una de las premisas importantes que hemos tomado en cuenta. Esta pesquisa educativa ha tenido de manera esencial unir la escuela al hogar a través del carácter educativo, a través de la comunicación utilizando todas las variantes, o sea fortalecer esos datos, oír, comunicarnos, ver las preocupaciones. Con entusiasmo acogieron los directores municipales de educación la propuesta pedagógica de desplegar acciones en la comunidad. Hoy la familia agradece, los maestros agradecen y la dirección municipal agradece lo que está aconteciendo y nos permite a nosotros poder estar diseñando una nueva escuela para ese nuevo reinicio del curso escolar, porque las condiciones han sido diferentes y nuestros niños y nuestra familia y todos de manera general hemos transitado por este confinamiento. Para ello nos preparamos para recibir a nuestros niños en mejores condiciones y a nuestra familia. En el encuentro se resaltó cuánto aportan estas estrategias al desarrollo local, a extender estas experiencias que comenzaron por los territorios más complejos de la ciudad, a toda la capital, y posteriormente al país, llamó el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez. Aquí hay cosas que se han desarrollado ahora que llegaron para quedarse. Entonces el sistema de atención diferenciada a las familias, a los más vulnerables, no son sólo para las situaciones de pandemia. El mandatario invitó a los expertos a trabajar y socializar cada idea, regulación y resultado de esta estrategia que posibilitará modelar un accionar educativo integrado ante situaciones excepcionales. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.